Hay una canción muy bonita que la voy a estrenar ahorita aquí con ustedes, se llama la canción Payasito. Esta canción hace muchos años pegó mucho con un artista que se llama, y es muy amigo mío, se llama Enrique Guzmán. Entonces nosotros la acabamos de grabar, la canción se llama Payasito, con otra letra, pero con la misma música original de cuando Enrique Guzmán la grabó. Con muchísimo gusto, para todos ustedes, Payas. Tengo que sonreír, si triste está, escondo mi penar en el fondo de mí, para que no me vean llorar. Tengo que sonreír, si no puedo acelerar. Payasito Cuando me ven mi cara, creen que soy alegre. Payasito Payasito Seré hasta morir, porque tengo que ocultar con mi sonrisa las penas que me oprimen mi corazón. Payasito Pues siempre habrá alguien más, que penas me darán, pero ellos no se enterarán. Payasito Tengo que sonreír, porque soy payasito. Payasito Tengo que sonreír, si no puedo acelerar. Payasito Mi destino ya está para siempre marcado. Payasito 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 Si, hasta el final. Sonreír Sonreír Sonreír